Este año, para mi sorpresa, Primark se ha puesto las pilas y ha traído un montón, un montón de cosas de rebaja y bastante interesante, así que nada, ¡vamos al lío! ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal, hoy te traigo un haul de Primark, como has podido ver en el título, y es que me he encontrado un montonazo de cosas con etiqueta roja. O sea, no es habitual porque Primark no suele hacer rebaja, no sé, en tu ciudad, en la mía desde luego había casi más con rebaja que sin rebaja, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Antes de enseñarte lo que yo he comprado, te voy a contar lo que no he comprado, que era muy muy interesante, y es que tenían los abrigos entre 20 y 30 euros, montonazo de abrigos. Pero si necesitas abrigos este año, es tu momento, tienes que ir a verlos, porque de verdad que había abrigazos por 20 euros y 30 euros, de ahí no subían, y un montón de ellos. Yo lo que pasa es que este año ya tengo el cupo cubierto de los abrigos, porque es que directamente no tengo dónde meterlos, pero me enamoré de unos rojos, y de unos de pelos verdes, y de unos de pelos calderas, bueno, en fin, que me enamoré de unos cuantos, pero no me traje ninguno. Pero si me traje pantalones, y uno de ellos es este, que es de la colección de Paula Echeverría, yo no sé si te acuerdas cuando te la enseñé, que esto venía con un blazer, que el blazer también estaba precisamente, pero yo tengo uno de un color muy parecido, y no me lo traje. El blazer lo tenían a 20 euros rebajado, y el pantalón, que tenía un precio de 18 euros, me lo he encontrado yo por 5 euritos, 5 euros. Este pantalón, mira, yo encantada, es un pantalón básico, un pantalón sencillo, un pantalón así de corte masculino, de traje de toda la vida del señor, pues sí, pero por 5 euros está espectacular. Esto cuesta encontrarlo en cualquier sitio, y me he quedado loca de contenta de haberme lo encontrado yo. Y me encontré con otro, que es este, que también es del mismo estilo, es así con el mismo corte, pero en este color, en este color, ¿vale? Porque para qué vamos a liarla. Si tú ya sabes que el 90% de los nombres de los colores, yo es que no me lo sé. Estos colores así enrevesados de ahora, pues no me sé, no me sé, entonces yo no sé si esto es topo, si esto es qué, no lo sé. El caso es que también, muy parecido, del mismo corte, así con estas telas fluidas, que lo mismo puedes llevarla ahora, que puedes llevarla más adelante, cuando se vaya acercando la primavera, y que me ha parecido súper chulo. Este tenía un precio de 16 euros, fíjate, que era más barato que el otro, y la rebaja es más pequeña. Pero bueno, aún así, me pareció que estaba genial de precio. Tenía un precio de 16 euros, y me lo he traído por 7. Muy contenta, porque es que de verdad que estos tipos de pantalones, no sé si tú los usas, pero a mí me parece que estilizan muchísimo, y que además dan un montón de juego. Porque tanto los puedes poner con tacones, como con deportivas, y vas a cualquier sitio. Me parecen estupendos, y además, sobre todo, comodísimos. Es que no pueden ser más cómodos. Esto que te enseño ahora es un caprichazo, porque de verdad, es que no lo necesito, pero es que es un súper capricho. Y se trata de esta bata y este pantalón. También tenía, creo recordar, el camisón largo, y la parte de arriba del pantalón, creo que no estaba. Eso ya no te lo sé decir. Yo sé que el camisón largo estaba, y me arrepiento de no haberme lo traído, fíjate. Lo que pasa es que yo soy más de pantalones para estar por casa. El caso es que trae la... Bueno, no trae, no. Lo he comprado yo. Vienen por separado. Me compré la bata, que es así en manga kimono, con una tela súper delicada, súper suave, agradable al tacto, maravillosa de estas fresquitas para el verano. Y súper larga, larguísima. Me ha encantado, vamos, me voy a sentir yo aquí una señora de Marbella en mi hogar, dando paseos por el salón con esa bata ahí detrás mía. ¡Qué maravilla es esta! El caso es que me encontré también el pantalón, que el pantalón, bueno, es sencillo, con el mismo estampado que la bata, pero pues nada, con cinturilla elástica por detrás y más nada. Recto. No me digas, no me digas que no parezco yo una señora de postín así por mi hogar. Yo estoy loca, yo estoy loca porque se vaya este frío apabullante y me pueda yo poner este conjunto para darme paseos por mi casa. Es que estoy por no quitármelo y abrirle así a los repartidores. Porque no me digas tú a mí, yo estoy, es que no me veo, no me siento yo. Me siento una señora lujosa, una señora rica, una señora de Marbella, ya te lo digo. Y el conjunto me ha salido en un precio espectacular, también de rebaja. Aquí pone que costaba 19 euros y estaba la bata a 10 euros, aunque no tenga la etiquetita es así. Y el pantalón costaba 14 euros y me ha salido por 7. Así que por 17 euros el conjunto de casa. Yo no sé a ti, pero a mí me ha enamorado. También me encontré esta camisa básica que sinceramente es una talla gigantesca para mí. Pero que yo me la traje porque soy así. Ahora no sé si quedármela o no quedármela porque incluso pienso que aunque sea tan sumamente grande en mi cuerpo, para la playa me viene bien. Y para otras cosas también. Oye, mira, no sé. Ya sabes tú que yo soy una enamorada de las camisas blancas. Puedo tener una colección de camisas blancas, pues no sé, ya he perdido la cuenta de cuántas tengo. Y es que me encantan, me parecen súper versátiles. Me parece que tienes mil momentos en los que usarlos y que además son necesarias en el armario. Y esta me la encontré en un precio tan estupendo que, oye, pues yo me la traje. Costaba 16 euros y me la encontré por 7. Es una 44. Entonces, pues como ves, grande me queda. Es cierto, es grande. Pero total, que yo creo que le voy a dar uso al final. Al principio de probármela, me quedé ahí, que no sabía qué hacer. Pero cada vez me convenzo más de que realmente le voy a dar uso. Porque ya te digo, si no es para la playa, es para otras cosas. Así, bien recogidita, con un short vaquero. No sé, que yo me la voy a quedar. Oye, que por 7 euros me parece una fantasía. Me había comprado una de Zara por 16. Que la he mandado para su casa rápidamente. Ni te la he enseñado porque no. Era un pedido online. Y cuando me ha llegado, digo, pues mira, que no. Que yo me había encontrado esta de 7 euros. Y que total, la otra era gigante también. Así que, contentísima. Una cosa que yo había visto en Primark, en temporada, es de hombre. Y a mí me enamoró. Me gustó muchísimo. Pero bueno, ahí se quedó. Y me la he encontrado también en rebaja. Y se trata de este jersey, así en distintos tonos de marrón, que me gustó muchísimo. No sé, yo lo vi en el escaparate puesto hace ya un mes aproximadamente, un mes y medio. Y me encantó. No lo compré porque además lo vi cuando me iba. Y el otro día, justo al entrar, que entré por la parte de hombre, estaba ahí y estaba rebajado. Así que yo, feliz, fui y lo cogí. Le eché mis zarpas encima y no pude resistirme a él. Este tenía un precio de 20 euros y lo encontré a 10. Vamos, me parece que tiene un precio espectacular. Y igualmente me está bastante grande. Yo no sé qué talla es este. Ah, este es una L. Quizás siendo de hombre me hubiera ido bien con la S, pero no había. Y yo me he traído la L. Yo qué sé, lo compartiré con mi marido o lo que sea. Pero a mí este jersey me encantó la primera vez que lo vi. Y pues ha venido conmigo. Aunque también te digo que yo soy de jersey bastante grande, ¿eh? Que tengo algunos muy pequeñitos. Y otros gigantes como este. Pero es que a mí me gusta. A mí me gusta esto, no sé, con un poco de camisa saliendo. Un pantalón quizás ajustadito. Un on-laying para no llevarlo todo grande. El caso es que me gustó muchísimo. También lo había en tonalidades azules. Que eran muy bonitos. Y pues nada, yo me traje el marrón porque era el que tenía el ojo echado desde el principio. Siguiendo con jersey, me traje este azul marino. Es súper básico, no tiene absolutamente nada. Pero es de esta lana muy muy suave y gordita, pero sin ser excesiva. Me gusta muchísimo. Estira un montón. Y bueno, no tenía, raro en mí, pero no tenía ningún jersey en azul marino. Ya te digo, este no tiene absolutamente nada. Lo había en varios colores. Y costaban 14 euros y estaban a 7. Si estás interesada en jersey así, un poco grandote. Porque este, por ejemplo, es una M. Y ya ves que es grandote, son oversize. Los había en bastantes colores. Y yo me lo traje en azul porque no tenía ninguno. Y un chollazo que me encontré fue este body. Que es sencillo, no tiene absolutamente nada. Pero estaba además en todas las tallas. Yo me he traído la M y fíjate que pienso que quizás es un poquito grande. Pero estaba en absolutamente todas las tallas. Y creo que no había más, solo en beige. El caso es que es un body que no tiene absolutamente nada. La manga larga, su cierre básico, normal. No tiene nada, pero tenía un precio anterior de 6 euros y los tenían a 1 euro. Así que yo, personalmente, aunque sea para debajo de la ropa, me parece maravilla del señor tener esto por un eurito. Oye, que estas cosas son cómodas y aunque sea para interior, por un euro, fantástico me ha parecido y me lo he traído. Este no me lo voy a probar porque es básico, es sencillo, es que no tiene nada, nada de nada. Y por último os enseño un par de cositas que no tienen nada que ver con la rebaja. Una de ellas la iba buscando desde hace tiempo porque la necesito. Y es esto, que no sé si tú lo conoces, pero que es bastante, bastante práctico. Tiene un precio de 2,50 y trae, ahí estás viendo, 3 en color bisón, negro y blanco. Son adaptadores para el sujetador. Bueno, esos sujetadores que quizás se te han quedado un poquito pequeños de contorno, pero que de copa te están fantásticos. Pues esto lo que hace es agrandarte un poco el contorno y, oye, estar tú más cómoda. Esto me parece súper práctico y siempre se me olvida. Llevo meses y meses yendo a primar diciendo, tengo que comprarme esto, tengo que comprarme esto. Y se me olvida. Y esta vez me acordé. Si no lo conocía, de verdad te lo recomiendo porque es una cosa muy práctica para tener en el cajón. Que en algún momento siempre se echa en falta. Y por 2,50 euros te soluciona la vida. Y lo otro es esto, que me lo he encontrado en la sección de hombres. No sé, porque bueno, en fin, estaba en la sección de hombres. Y es que me ha gustado muchísimo para varias cosas. Por ejemplo, para cuando me hago las tenacillas y lo quiero abrir en ondas. Me parece que me va a venir genial estas puas tan abiertas. Para el verano cuando me rizo el pelo, porque en verano, pues la verdad que me paso más tiempo con el pelo mojado. Hace muchísimo calor aquí, ya lo sabéis. Y, oye, esto para abrir los mechones lo más posible y poder rizarlo, me ha parecido estupendo. No sé, que me ha gustado a mí este peine, que me parece, oye, hasta bonito. Y tenía un precio de 2 euros. Así que nada, se ha venido a mi casa, ya te diré y te contaré qué tal me va con él. Pero de momento se me ocurren varias cosas para las que podría necesitarlo. Y desconocía yo este peine, no lo había visto y me ha gustado. Y yo creo que ya está, estoy mirando, pero yo creo que ya está, ya he acabado. Ya no tengo más que enseñarte por hoy. Así que, fin. Hasta aquí y hasta otra. Adiós. ¡Mua!